La influencer Hanyu A firma con YG Entertainment. Esto sería una noticia bastante normal de no ser porque esta influencer es una influencer virtual y se trata de la primera influencer virtual a entrar en YG Entertainment. Sin embargo, y antes de empezar, ¿aún no estás suscrito? Pues suscríbete, dale a la campanita. Y es que Hanyu A nació de la mano de Smilegate, que es una empresa que también colaboró con Aespa en 2021 y YG K Plus, que es una subsidiaria de YG Entertainment, ha sido quien la ha contratado. Hanyu A empezó como protagonista del juego Focus on You y se la ha contratado básicamente para actuaciones, para publicidad o para YouTube, para hacer algunos streams, algunos vivos en YouTube. Sin embargo, también se espera que se hagan colaboraciones dentro del K-Pop con grupos como por ejemplo Blackpink. Y es que esto ha tenido un gran impacto en los netizens porque, aunque ha habido muchos comentarios que han sido realmente positivos, ha habido muchos también negativos. Sin embargo, en los comentarios negativos más frecuentes encontramos el hecho de que, bueno, se dice de que esta influencer virtual no va a traer nada nuevo a Aespa y que Aespa de hecho debería preocuparse más por tratar bien a los idols que ya tiene, que ha sido bastante criticada por su maltrato a los idols y además, pues también tendría que centrarse más en lo que serían los combats que estaban previstos. Incluso hay mucha gente que dice que es bastante hipócrita el hecho de que no mejoran las condiciones de los idols actuales, sin embargo, pues contratan a una idol virtual, por decirlo así, ¿no? porque, básicamente, pues no podrá quejarse y no podrá decir nada que sea contrario a la compañía. La verdad es que este tipo de influencers, pues cada vez está creciendo más en Corea y es algo que ya es una realidad en Japón y, de hecho, en Japón hay muchas influencers virtuales que incluso tienen su propio canal de YouTube. ¿Y tú qué es lo que piensas? ¿Piensas que al final la tecnología terminará cambiando a las idols o los idols que están actualmente en estas agencias? Gracias, tu opinión me interesa mucho, así que déjamelo en los comentarios y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.